Tenía aquí, pero yo lo digo aquí, grabado en su cabeza, en su corazón, que lo iban a matar también. Así. Y a mí me lo decía, ahí en la cama, me van a matar, y hasta lloraba. Así. Bueno, tal vez nadie lo ha oído, pero lo estoy diciendo ahora. Ya no puedo hablar. Lloraba por el sufrimiento de lo que pasaba en este país, tal vez, muchas veces, porque no podía hacer lo que él deseaba.